Te juro, llegaba a estar en otra situación Si no era tenido la cámara Yo tengo que manejar esto, una recta Te juro que no le choco Ya tiraron una al agua Se cayó solo Nos tiraron una al agua Se cayó solo Espera, espera R, ponle R Hola Vení, por favor vení ¿No? Estabas con tu navio boluda Si tiraron una al agua Ya se, pero se cambió Eso es tener el huevo ¿No? Uno de estos ¿Un carrito? Un carrito de estos lo tiraron ¿Hoy? No, hoy no Ah, bueno Hola ¿Quieren subir? No, no, no No las conozco ¿Qué hacen acá? ¿Podemos subir las tres? No, no, no Laura Se van a caer Se van a caer Bañase de acá Es mío esto Dale, va Vuelva, vuelva, porfa Le ponemos Bueno, listo, va Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta Chicas, chicas, chicas Bájense, bájense Se van a fundir las gomas Sí, bueno, bájense Gordas Chanchos Perro No, no, no No, no, no No voy a perder por el camino Ustedes no van Ustedes no van No, no Te das cuenta Te quieren coger todas Te quieren coger todas Te quieren coger todas No, no, no Este es buenísimo Un saludo Esa que sirve, chicos Yo me dejaron manejar Y acá no me dejaron manejar Nada, ya no puedo dejarme Te parece un tirón No, nada, nada Cómo, el Keti ¿Vas a cerrar y frenar? No, nada Ay, bolude Es una paga Es aparte este de golf ¿Eh? Este no te frena de golpe No te clava los frenantes No No, el Keti es para pastas ¿Y dónde venís vos? ¡Jejeje! Vamos, vamos Che, se me corren, se me corren del camino No, 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 no Se van a caer, eh No Te da cuenta que yo no soy Que se caen, que se caen Agarra la contada, contada, contada Contada, contada, contada Che, che, che A ustedes no están bienvenidas o están al equipo No, no se vengan por gordas, somos flaquitas Dale, chancho, chancho ¿Y qué ponen las patitas? ¿Qué ponen las patitas? Todo es chancho igual Ajoba, ajo, ajo No parece que tengo una llave de todos los pasillos, los baños BOLUDO Si la guiche no me va a dejar la música Sí, sí, sí Más bien, es un kilómetro Vamos a verlo aquí ¿Eh? Vamos a verlo Está pelado, ¿lo viste? Sí, lo está pelado, maludo